De las 390 especies de anfibios que existen en México, 53% está en peligro de extinción y a nivel global, más del 50% de las casi 8,100 registradas están en alguna categoría de riesgo con una tasa de extinción 100 veces mayor a la natural, alertó el herpetólogo Andrés García Aguayo. El investigador de la Estación de Biología Chamela, adscrita al Instituto de Biología de la UNAM en Jalisco, indicó que algunas de las causas son el cambio climático, la deforestación, la contaminación, la pérdida de su hábitat, la restringida distribución geográfica y enfermedades infecciosas emergentes. De tal suerte que sapos, ranas, salamandras y ajolotes forman parte de esta clase de vertebrados que además de ser fundamentales en la cadena atrófica, son importantes indicadores del daño y restauración del ecosistema. La situación es preocupante, sobre todo para nuestro país, pues 65% de los anfibios son endémicos de México. Se estima que para 2080 las especies exclusivas de las selvas bajas del occidente de nuestro territorio se habrán reducido en 80%, tanto en su distribución geográfica como en abundancia. García Aguayo aclaró que hasta el momento no se ha registrado la extinción de alguna especie mexicana de anfibio, pero 96 se encuentran en estado muy crítico. De estas, 51 son del orden Caudata, salamandras y tritones, de los géneros Pseudoeuricea, Thorius y Ambistoma, y el resto del orden Anura, ranas, de los géneros Craugastor, Plectroila, Sarcoila. Aseguró que la mejor estrategia de conservación comienza con la actualización de la información disponible.